El defensor boliviano Luis Saquín ya ha completado más de la mitad de su recuperación de la lesión que lo aleja de las canchas por estos días. Él estuvo de paso por uno de los barrios más populares de la ciudad de Puebla, donde juega desde inicios de este año. Fuerte el aplauso para Luis Saquín que anda por aquí en el barrio de Análgo. La verdad, el barrio es futbolero. Muy feliz de estar acá y bueno, creo que hay algo que nos une y es la franja. Somos admiradores de corazón del club. Nos duele cuando pierde, cuando gana también ya no sabemos por dónde gritar, a dónde meternos. Qué bueno que vinieron a este barrio de Análgo. Pero el hecho de ser el artista o el ser el futbolista acá, como que lo sienten muy lejos, ¿no? Pero al acercarse, pues se sienten muy contentos todos, ¿no? Yo creo que eso deben de hacer todos, ¿no? Todos los futbolistas.